¡Suscríbete! Mira, por ejemplo, acusan a Mou, o uno de sus primeros enfrentamientos o de una de las primeras críticas que recibió fue el enfrentamiento con Preciado. Hemos hablado casi todo el año de eso. Guardiola también tuvo enfrentamientos con algún entrenador. Mira. ¡Háblase del Copenhague! ¡Peleándose con el del Copenhague! ¡Con Mipter Proper! Ahí está, peleándose. ¿Está en Colonia ahora? No le está llamando guapo, precisamente. Podríamos aquí meter también la imagen en el partido con el Vallar-Barcelona-Millarreal, en la que con Garrido también le dice oye, tú a protestar a tu casa, que aquí el que manda soy yo. ¿Vale? Podríamos poner eso. ¿Está defendiendo un ranking de Guardiola? No, voy a sacar. ¿Cómo? No son tan diferentes. Y a lo mejor son muy parecidos. Aquí se había metido con Pinto el entrador. Ya, ya, bien. Y el señor Mourinho considera que Preciado se metió con él, aunque es verdad que el antes se había metido con Preciado. Pero bueno, aquí, si yo no digo que él no tenga motivos, que Guardiola no tenga motivos para hacer eso, lo que digo es que a lo mejor se parece mucho más de lo que pensan. A ver, otro. Por ejemplo, algo que no ha hecho nunca Mourinho. Vacilar a un jugador del equipo contrario. Eso no lo ha hecho nunca. Y en cambio Guardiola sí lo hizo. Bueno, el partido contra Ronaldo. Esto yo no se lo he visto nunca a Mourinho. Y en cambio el demonio es Mourinho y el ángel es Guardiola. Tienen la obra aquí. Hombre, es verdad que a exjugadores como Pito, Vilanova, le ha hecho un vacío un poco más gordo. Yo esto no se lo he visto. Que yo sepa, Pito, Vilanova no juega. Es un segundo entrenador. Hombre, este gesto no es mal en Guardiola. No, bonito no es. Aunque a Adresado le parece simpático, pero en general no lo es. Bonito no es. No, a mí no me gusta. No me gusta nada. No me gustó aquello. Bien. Dicen que Mourinho pierde las formas. Efectivamente, hay muchas veces que pierde las formas. ¿Pipi, has recibido un mensaje? He recibido un mensaje. Ahora nos cuentas. Y dice que estoy... Nos cuentas, nos cuentas enseguida. Muy acertado. También nos cuentas, este hombre. Ahora un mensaje nos cuentas que mensaje he recibido en Pipi. Dicen que Mourinho pierde las formas. Efectivamente, las pierde algunas veces en su forma de expresarse, en su forma de dirigirse y tal. A ver qué os parece, y ahora quiero audio, si esto es perder las formas o no. El señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear. El señor Maimado Pop, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José. Deben ser todas estas. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. ¿Qué os parece? Eso es perder las formas. A mí me parece... A mí me parece... Yo creo que lo estuvo bien. ¿Has perdido las formas o no? No. ¿Voy a haber perdido las formas? No solo la pierde Mourinho. Entró... No, 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 entró en un... No, no, no. Tenía que entrar. ¿Que para qué? No, 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 si tú... No, no, tranquilo, que no vas a perder en el carnet de socio. Tú eres de Gremio Lodino. Yo no paré de socio, no. Dijimos que el momento terminado. Tu pregunta de a mí me parece que no, que no he perdido las formas. Que además está juguetón y que es divertido, que dio un aliciente aquella semanita. Se dice que Mourinho manda en el Madrid, ¿verdad? Es el que manda... Te pido que seamos serios. ¿Lo digo en serio? No, 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 me parece gracioso. Que pierdes credibilidad. Me parece... Podríamos haber... Gracias. Y no solo eso. Y me parece ocurrente. Y si analizamos... Perdona. Y si analizamos el contexto, aunque a Josep le sentara mal... Guardiola hizo... Guardiola hizo... No, no te gustó. Me da igual. Guardiola no te gustó. No, pero tú qué petón, que vas de formar y de ejemplar. Y a mí sí. No puedes vender como ejemplar esto, petón. Sí, me gustó. Te contradices. Me gustó. Me va con tu estilo de caballero elegante. Me voy a levantar y aplaudo. ¿Cómo que rasco? Pues no se llama Glicio. Estaba bien. Y me gustó porque la semana aquella exigía una respuesta distinta al estilo habitual de Guardiola. Para que nadie diga que estás presentando anécdotas, podíamos haber sacado también la imagen y las declaraciones después del partido Sasuna de Pamplona a Barcelona, en la que obligaron al Barcelona. Aquello me pareció lamentable y al Barça le tenían que haber pintado los puntos. Para que la gente vea que no es una anécdota solo lo que sacó. Podía haber sacado también esa. No, no, no. También esa. ¿Sabes cómo? Es que Mourinho las pierde muchas más veces. ¿Sabes cómo defendiste mi postura? La de que el Barça tenía que ser sancionado por el partido. Te digo más. Dicen que Mourinho manda en el Madrid, ¿verdad? Dice Florentino. Vale. ¿Tú te acuerdas de unas declaraciones que hace...? A ver. Florentino nos dice que Mourinho manda en el Madrid. ¿Os acordáis de aquellas declaraciones que hace Sandro Rosel, medio jocoso, que dice que le vamos a meter otra vez 5-0 al Madrid? A ver si manda el Guardiola o no en el Barça. Guardiola, hola. Si no, mira ahí. La cámara en el 4. Lo que le ha dicho. Pero... No, no. Cada uno es libre de expresar las opiniones. Que es imposible que ganemos 5-0 al Madrid en la final. Imposible. Yo hubiera dicho 60-0. Reprende al presidente. Dice que él no lo hubiera dicho. Bueno, pero aquí le dimos al presidente... No, bien, bien. Pero si yo no estoy diciendo que no se le dé... Le dijimos que estaba equivocado. Es un ranking para que la imagen... Y voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar. Dice que el Madrid está moriñizado. Decidme si el Barça está guardiolizado cuando escucháis esto de Guardiola. Yo tengo mucho afecto en la anterior Junta Interactiva. Me van a escoger. Que, por tanto, como he dicho más de vez, el suyo mérito es él. Y es una cosa que porto a dentro y que estoy muy triste. Estoy muy triste por eso. Aquella Junta va a hacer cosas extraordinarias. Se va a pegar un club en una situación más precaria que no pasa de ahora. Pero no porque el Pep ahora esté aquí, si no lo va a fer amb el Frank, van reflutar, van crear un equip extraordinari, van donar normalitat a moltes coses. Sé que estan patint molt i no s'ho mereixen. Són gent que li tinc molt afecte, que es conec molt personalment a tots ells. Tant de bo, tant de bo això pugui acabar de la millor manera possible, perquè, insisteixo, no s'ho mereixen. Que no arribi fins al final, que tothom pugui reflexionar una mica. I a vegades els matisos ens fan portar a llocs que crec que no els hi pertoca. La meva estima per a ells és infinita. I tant de bo els que estem ara, o arribar a la situació, siguin conscients d'això. Crec que pel club és un mal important. Està guarderitzat el Barça. Esto se produce un día después de la Junta Extraordinaria, en la cual los socios del Barcelona aprueban que el Barcelona siga adelante con la denuncia para que se aclaren las cuentas que en su día presentaron la anterior Junta Directiva. Y estas declaraciones, espera, y estas declaraciones provocan que al día siguiente el señor Sandro Rossell tenga que bajar al campo de entrenamiento, abrazarse y hacer el paripé. Yo, Siro, de verdad, no me entiendo. Yo estoy harto de escuchar que digas que por eso se parece a Mourinho, Guardiola. No, no, ¿cómo? ¿Te parece poco? A mí me parece que aquí puede cometer un error, pero bueno, hay una realidad. Mira, Guardiola, que Josepa es socio del Barça, que yo sepa. Con lo cual tiene derecho a opinar sobre lo que pasa en el Barça, además de lo deportivo. Y que luego defienda... No, 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 que defienda a un amigo suyo que la aporta y que fue el que le puso suyo. Si todo eso me parece perfecto. Yo puedo defender eso. Si yo lo único que digo... Si tú eres afortunado o que te influencia, sin duda, pero... Josep... ¿No te pasaría a ti? ¿No defenderías a un amigo tuyo, Siro? Escúchame, es que sí, pero si yo lo único que te digo es que quiero que utilicemos la misma vara de medir para unos que para otros. No, pero no mide las proporciones. Si hablamos de Mourinho y Florentino Pérez... ¿Tú dices que Guardiola manda más en el Barça que Mourinho en el Madrid? Mucho más. Pero por supuesto.